Delvis Grisel y Compañía. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía. Al ver las imágenes en la televisión de 200 policías custodiando un área de dominio público en la playa de Rincón durante una protesta pacífica, luego ver como una mujer policía remueve agresivamente a una manifestante. Y otro día, ver a un manifestante manotear a un policía mientras lo increpaba, me hizo pensar que era tiempo de iniciar una conversación sobre la protesta ciudadana. La protesta muchas veces es espontánea, otras veces planificada, pero ni una ni otra garantiza que tengamos claro de qué se tratan sus mecanismos y cuáles deben ser los límites de uno y otro sector para que podamos mantenerla en la vía pacífica y sobre todo para que su propósito no se desvirtúe. Desde luego que la policía ejerce una función importante en el acto de mantener el orden, pero es claro que responden a instrucciones de otros, no a su propia voluntad, ni a sus ideas, ni a su conciencia del momento. ¿Qué preparación tiene un policía realmente para enfrentar a manifestantes? La pregunta es legítima si vemos el caso del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Cuatro policías se han suicidado por los traumas que sufrieron durante el evento. La visión que tenemos hoy sobre los policías no es la misma de hace 50 años. Esa imagen de protectores de la ley y el orden, de aquel eslogan que decía el policía es tu amigo, eso se destruyó con la corrupción y los abusos de ese poder. Se perdió la confianza. Mientras tanto, ¿qué ocurre en el lado de los manifestantes? Podemos sentirnos orgullosos de que nuestro pueblo ha logrado mantener la protesta en el terreno de lo pacífico, pero los tiempos cambian, la paciencia se agota, la violencia es un elemento que está siempre buscando la oportunidad para brotar. Por lo tanto, ¿qué tenemos que aprender sobre la protesta? ¿Qué debemos aprender sobre el trabajo de la policía? ¿Y qué deben aprender los policías sobre la protesta pacífica? ¿Puede haber puntos de encuentro? Conversemos sobre la policía, los ciudadanos y la protesta. Hoy me encuentro súper acompañada. Esto es una cosa seria hoy. Está conmigo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, y las licenciadas Yanira Reyes, que está con nosotros a través de la línea telefónica, y la licenciada Anette Martínez, que está con nosotros aquí. Muchas gracias a las tres por acompañarme esta mañana para iniciar esta conversación y ver cómo podemos lograr que nuestros radioescuchas vayan pensando, abran sus mentes, miren todos, toda la conversación que es necesaria para nosotros ir adelante con lo que queremos hacer en términos de país, con el país que queremos, y con el éxito que queremos tener en la protesta, porque tenemos una visión de lo que debe ser nuestro futuro. Bueno, la mesa está servida. Conversemos, pues. Tengo a Yanira en la línea telefónica, y quiero empezar con ella, porque no puede estar con nosotros demasiado tiempo. Pero, Yanira, supongo que me escuchaste bien lo que dije y tienes alguna reacción. Buenos días. Gracias por estar aquí. Saludos, buenos días, y buenos días a mis queridísimas compañeras, Mari María, Anette Martínez, y a toda tu radio audiencia. Este es un tema que nosotras tres hemos manejado en muchas ocasiones, porque las situaciones que se dan en Puerto Rico y en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, así nos han obligado a trabajar con estos temas, porque son en muchas ocasiones urgentes. Es importante que tengamos esta perspectiva, ¿verdad?, y en un contexto. A veces la gente piensa que las protestas son caprichosas, ¿verdad?, que la gente que se tira a la calle a protestar lo hace porque... O porque tienen ganas de molestar, porque tienen ganas de parar el tránsito, porque son unos barbún y gente gritona, ¿verdad?, que no tienen nada que hacer con su vida. Que también los tildan de vago, que no tienen nada que hacer. Exacto, exactamente. Pero hay que pensar que históricamente la mayor parte de los derechos que tenemos ahora mismo se han logrado a partir de protestas, se han logrado a partir de expresiones y de manifestaciones concertadas, organizadas y otras no. Así que dentro de nuestro sistema democrático deberíamos tener en un alto nivel, ¿verdad?, de apreciación el que personas conscientes, personas comprometidas con la justicia social pongan su cuerpo, pongan su seguridad, pongan su tiempo para lograr esos adelantos. Por lo que dentro de nuestro sistema de derechos, aún con esas constituciones también, como la Constitución norteamericana de 1889 y la nuestra de 1952, se establece como uno de los primeros derechos, el derecho a la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión incluye aquellas expresiones que son, pues, que son a nadie molestan, ¿verdad?, aquellas expresiones que son, por ejemplo, una carta o escribir una columna, y aquellas otras expresiones que son de mayor fuerza, que son cuando uno se tira a la calle, esas que se llaman protestas, pero que son, de todas formas, expresiones. Y son importantes dentro de todo el sistema democrático porque, de nuevo, ninguno de nuestros derechos, ninguna de las cosas que nosotros hemos alcanzado a nivel histórico se ha logrado simplemente por una conversación pacífica. A ese peligro, ¿verdad?, que la gente se movilice, que haya presión, porque los estados regularmente se mantienen inertes, no se mueven, y se mueven a partir de la presión pública. Y a mí me parece que, para empezar la conversación, deberíamos poner en perspectiva que la protesta social es un fenómeno fundamental, importante para el desarrollo de los derechos y la democracia en todos los países. Eso está claro. Eso está muy claro, Mari. Saludos, Yanira. Qué bueno escucharte desde acá. Y saludos a Anet, que está aquí en el estudio de Adelvis. Adelvis, pues sí, me parece que lo que ella dice es vital, es la base, ¿verdad?, de toda esta discusión. Y sobre todo enfatizar, ¿verdad?, en lo que debe ser un Estado democrático, que no es que yo considere que nosotros vivimos en un Estado plenamente democrático, pero aspiramos a ello. Y sobre todo en Puerto Rico, ¿verdad?, que hemos adoptado estos derechos desde hace décadas. Y es que no hay democracia si no hay participación ciudadana, no existe. Si el ciudadano no está vigilante, ese es el factor más importante de la democracia, es que el ciudadano sea capaz de participar y decir no, por aquí no. Exacto, y hay unos desbalances tan y tan agudos entre el poder y entre la ciudadanía, que más allá de dar un voto, ¿verdad?, las personas tienen tan pocos mecanismos para incidir en la toma de decisiones, incluso en los medios, la comunicación está cooptada casi en su mayoría por las instituciones oficiales, por el gobierno, por la fortaleza, por la legislatura, por la rama judicial. Entonces la ciudadanía tiene muy pocos espacios, cada vez menos, de hecho, porque se cree que con las redes sociales, ¿verdad?, hay más democratización, sí, pero por otro lado los medios son cada vez, están cada vez más conglomerados, los medios tradicionales, la prensa alternativa se va desplazando, es cada vez más difícil mantener esos proyectos de prensa alternativa. Entonces, ante esa situación que la primera falta de democracia es precisamente que haya un gobernador que, por ejemplo, beneficie los intereses de una clase económica o los intereses de una junta de control fiscal, ese es el primer quiebre de la democracia en Puerto Rico, que no responden nuestros gobiernos a nuestros intereses, responden a otros intereses. Así que me parece que eso... Porque no se piensa en el bien común, no es una cosa que los gobiernos estén pensando. Exacto. Por lo tanto, pues esto, este ejercicio de protesta se vuelve más importante y a mi juicio, pues el gobierno viene obligado a facilitar aún más ese derecho, que es fundamental. Si no se puede ejercer ese derecho, no hay democracia posible. Sí, saludos. Bueno, esto, yo quisiera añadir a lo que Yanira comentó, que en efecto la protesta, ¿verdad?, como ejercicio, no solamente está protegido en la Constitución de Puerto Rico, sino que es un derecho ampliamente reconocido mundialmente por tratados internacionales y por normas escritas y no escritas. El derecho a la protesta se convierte prácticamente, sobre todo en contextos muy particulares, y quisiera hablar un poquito más de eso ahorita, pero se convierte en la única herramienta que muchas veces tienen, las personas, no digo ciudadanos porque somos más que solo ciudadanos en este país, sino las personas para protestar y, o sea, para exigir, para denunciar injusticias, para exigir transparencia, para exigir respuestas, porque a veces, o sea, el Estado, que es el que mantiene el monopolio sobre la violencia lícita, ¿verdad?, porque el Estado sí puede usar violencia en ciertas circunstancias, a través de la policía y del ejercicio militar, etcétera. Y eso lo conocemos. Claro, pues entonces la protesta se convierte en la única herramienta que muchas veces tienen las personas para exigir una respuesta de parte del Estado. Se convierte incluso en la única herramienta en momentos, en contextos específicos, donde es claramente, como decía Mari Mari, se han cerrado los espacios de incidencia democrática y participativa. Yo quisiera comentar, por ejemplo, en el caso específico de las protestas recientes en la playa Los Almendros, yo creo que ese es un micro, ¿verdad?, de algo mucho más amplio. Y es que el tema de cambio climático, de la explotación de recursos naturales, esto, de un gobierno, de muchos gobiernos, porque esto está pasando a nivel mundial, de gobiernos que deciden ignorar la urgencia de este tema, pero que tiene un impacto particular para las islas, en el caso nuestro, ¿verdad? Entonces la gente se tiene que movilizar y se moviliza en un contexto en el que siente esa urgencia y donde se cansa o exige una respuesta de parte a un Estado que decide no explicarse, ¿verdad?, que decide ignorar esos cambios, poniendo en mayor riesgo precisamente a nuestra población más vulnerable, ¿verdad? Así que, ¿cómo se usan los recursos económicos en Puerto Rico? En un momento en el que estamos todos con la soga al cuello. Y la marea subiendo. Y la marea subiendo. Y vemos cómo el Estado decide, por un lado, en ese caso en particular, negar información, ¿verdad? O sea, si no, vamos a pensar, si este grupo de personas, porque no es un montón de gente, sabemos que lo que estaban protestando no es que fueran cientos de miles, ¿verdad? Pero si no se movilizan y de alguna manera hacen evidente la necesidad de que se responda, ¿qué rayos está pasando aquí? ¿Por qué esta gente puede quedarse con un canto, ¿verdad?, con un espacio que es nuestro, que es público, que es de las tortugas, ¿verdad? Y el Estado decide no responder. O sea, en nuestra experiencia, yo soy profesora clínica de derechos humanos en la Universidad Interamericana, y Mari Mari también puede hablar de esto. Es tan poca la información que el Estado da, realmente. O sea, no sabemos cómo se dieron esos permisos, ¿por qué esto? ¿Qué personas incidieron para que se dieran en ese espacio? Así que hay mucha información que ha estado escondida, y que si no se dan estas protestas, realmente ni miramos para allá. Pero yo creo que es importante porque es un ejemplo pequeño, ¿verdad?, micro, de algo mucho más grande que está ocurriendo. Que ha estado ocurriendo antes, y que está ocurriendo ahora, y que va a seguir ocurriendo. Exactamente. Dice que la protesta no es solamente en este caso, ¿verdad? No nos limitemos nada más. Yo lo que digo es que para muestra con un botón basta. O sea, el caso de Rincón es una muestra tan y tan importante, porque se ha visto con tal claridad el manejo de ese tipo de asuntos, y que nuestros recursos naturales, vamos, nosotros somos una isla pequeña. Nosotros, claro, nosotros tenemos un espíritu grandísimo, y pensamos que somos un continente, pero cuando tú vienes a contar las millas, somos una isla pequeña, por lo tanto, tenemos que defender todo lo que es nuestro recurso natural, como sea, ¿no? Tengo que hacer una pausa, pero regreso de inmediato, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de... Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos. ...de nuestra música. Raudi González te espera a las 4 de la mañana en Amanecer Jíbaro. El Jíbaro Amanecer De pito su gran legado, ahora es comandado, por un odendo ayer. Raudi González que ayer aprendió de tal manera, que la música cantera, en la mañana entretiene. Y a la misma vez ayer, vivo el grandito Rivera. Donde todo comenzó. Por doble bellas de 741 y vuelvo a amanecer. Cubriendo a todo Puerto Rico. Tu tiempo es valioso. Y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico, te damos las entrevistas. La información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días, de 6 a 9 de la mañana, por WIAC 740. Sin Tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Y ahora regresamos con más de... Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso. Estamos de... Ok. Ustedes saben que uno siempre se embolla conversando más en los espacios de los comerciales. Eso no se los tengo que decir. Pero bueno, como tengo... Tú todavía tienes cosas que decirme, Anet. Pero espérate un momento, porque es que se me va Yanira ya mismo. Y entonces la quiero aprovechar al máximo. Yanira, te escucho. Pues me perdí la conversación de ustedes. Es que para dónde... Ah, bueno, esta sí, pero la que estaba en el aire la cogiste. Sí, claro, definitivamente. Mira, creo que quedó bastante claro en el segmento pasado, en lo que conversamos las tres y las cuatro, de la importancia de la protesta, no solamente a nivel histórico, sino a niveles específicos como lo que estamos hablando de las protestas en la playa en rincón recientemente. Pero entonces resulta bien contradictorio que a pesar de esta importancia local, mundial, histórica, actual de la protesta, la reacción que tenemos del Estado, del gobierno inmediata ante cualquier protesta es una reacción de fuerza, una reacción de criminalizar esa protesta. Y esa criminalización de la protesta se da de diferentes formas. Obviamente se da cuando arrestan a una persona, cuando se crean delitos precisamente para impedir que las personas protesten, pero se da en niveles más básicos también. Cuando, por ejemplo, se anuncia una protesta en lo próximo que viene en una conferencia de prensa de la policía diciendo cuáles son las medidas que se van a tomar. Cuando hay una protesta que es recurrente como la del primero de mayo, ya desde el día antes, vemos el despliegue de la policía en ese espacio. A las seis de la mañana. El despliegue de la fuerza que se demuestra. Este proceso de criminalizar la protesta tiene un impacto bien grande en las personas, no solamente porque muchas personas pueden entonces percibir que las personas que protestamos somos personas que estamos haciendo algo malo, algo que es ilegal. Porque ¿para qué se moviliza la policía si no es para prevenir delitos? Así que hay una idea que se va creando en muchas personas que la protesta es ilegal. Cuando la protesta no es solamente legal, sino que está protegida constitucionalmente y está protegida por organismos internacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos. Además crea una inseguridad, ¿verdad? La gente puede decidir no presentarse, no participar de una protesta por temor a que sean reprimidos, por temor a que puedan recibir la fuerza bruta de la policía o las consecuencias legales a largo plazo. No podemos olvidar, quizás la gente más joven no tiene eso en sus mentes, pero yo crecí con el miedo del carpeteo, ¿verdad? Mis padres y mi madre y mis abuelas estaban hablando todo el tiempo de, muchachos, no te tiras a la calle porque te vas a carpetear y no vas a conseguir trabajo. Y es que en la historia de Puerto Rico ha habido una gran represión para los movimientos y las personas que ejercemos nuestro derecho a la protesta. Así que es importante saber, ¿verdad? Pensar, reflexionar sobre el impacto que tiene la reacción que asume el Estado ante la protesta. Que la protesta en muchas ocasiones, yo diría que en su gran mayoría, no tiene ninguna intención de convertirse en protesta donde haya situaciones de violencia. ¿Por qué nosotros nosotras nos vamos a someter a una situación de riesgo, de inseguridad o de posible violencia? Muchas ocasiones son provocadas precisamente por estas reacciones desmedidas por parte del gobierno. Y es importante saber que estas medidas se toman aun cuando sean pocas personas las que participen en las protestas, ¿verdad? Y esto pues tiene una reacción interesante porque a veces provoca, ¿verdad? Es que es un abuso por parte de la policía, provoca a su vez que más gente se sube a las manifestaciones. Así que en efecto tampoco les funciona muy bien a veces esta estrategia al gobierno. Pero es importante reflexionar sobre ese asunto cuando la necesidad de despliegue por parte de la fuerza policial debería surgir solamente en casos excepcionales, en casos extremos donde haya peligro con la seguridad de las personas. Y eso no es la realidad en la mayor parte de las protestas. Sin embargo, es la constante, es la reacción constante por parte de las fuerzas policíacas y las fuerzas represivas del gobierno cuando se anuncia o cuando se presenta una protesta repentina en cualquier espacio. Sí. Y el caso de Rincón es una evidencia tremenda que está grabada por todas partes. Si tú miras el número de personas que están allí versus la cantidad de policías que fueron destacados allí, pues tú te das cuenta que eso es una cosa que no tiene ningún sentido. Ningún sentido tiene eso. Y sobre todo cuando sabes que el puertorriqueño por naturaleza le gusta la protesta pacífica y es capaz de dirigirse a sí mismo creativamente, como vimos en el 19, porque si un ejemplo maravilloso hay es el del 19, en el que hubo una diversidad inteligente de formas de protestar sin que realmente hubiese un muerto, ni un incidente que lamentar. Y que bueno, un brote aquí, un brote allá de un fueguito que sea bueno, todas esas cosas también son una forma de protestar. Eso también es una forma de protesta, pero cuando miramos cuál es el porciento más grande de esa protesta, pues es una protesta completamente pacífica. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos con todo esto? Bueno, pues sí, como ha explicado bien Yanira, la presencia policial es el nivel básico de uso de fuerza. O sea, ya cuando hay policías en un sitio, ya el Estado está ejerciendo la fuerza, sin haber sacado una macana todavía. Imagínate que en Rincón... Y no te da para nada la idea de que estoy allí para proteger a nadie, que no sean los intereses que estás guardando. Claro, ponte a pensar en Rincón. Aparte de los usos de fuerza evidentes que todos vimos, ¿verdad? El de la muchacha que tú mencionaste y otros más. Un muchacho que arrestaron también selectivamente por supuestamente tirar arena, un murito. Ciertamente. Aparte de esos incidentes que fueron los más notorios, allí la policía bloqueó casi al 90% la única entrada allí, ¿verdad? Por la callecita. Así que tú llegabas a esa protesta y lo primero que tenías que hacer era tener un ejercicio de voluntad y de valentía porque tenías que atravesar a lo largo de decenas y decenas de motoras y de efectivos de la policía que te están velando, que nos consta porque lo hemos documentado que, por ejemplo, una pareja gay que pasó por allí recibe hostigamiento de parte de la policía que le empiezan a burlarse de ello. Hay chus, esto, lo otro. O sea, que ya el primer acto de valentía que tú tienes que superar es llegar a la protesta misma. Y eso, hay gente en este país que es super valiente y lo hacen, pero no es la mayoría de la gente que quisiera estar allí. La mayoría de la gente que quiere estar allí se siente desincentivada de hacerlo porque dicen, ay, pero es que mira toda esa policía, ¿para qué yo voy a ir para allá a meterme en ese revolucionario? ¿Verdad? Así que ya eso es el primer... Por las noches de esos muchachos allí acampando y los policías intimidándolos o amenazándolos con que los iban a arrestar, que se iban a buscar a no sé quién que se metiera allí para justificar un arresto. Y cuando ellos hasta le han ofrecido comida y le han preparado comida y se la han puesto allí al frente. Exacto. Me refiero a los manifestantes. Así sucesivamente en el viejo se han grabado constantemente. Cosa que está prohibida. La policía no puede grabar a los manifestantes. Eso es carpeteo y eso está... En sus propias políticas también está establecido. O sea, que no pretendo que la policía lea las decisiones del Tribunal Supremo. Yo lo que pretendo es que conozcan sus propias políticas que existen. La policía no puede estar grabando a los manifestantes y ellos lo saben. Lo hacen a pesar de eso. Y por otro lado, el hecho de que nos insulten... Y ese es el primer problema que tenemos. Ese es el primer problema que tenemos. Que ellos desconocen. Bueno, yo no sé si desconocen, pero a mí no me interesa si desconocen porque su responsabilidad es conocer. O sea, yo sé que no a todos los han adiestrado, por ejemplo, en el manejo de multitudes, ¿verdad? Bajo las nuevas políticas de reforma, que son unas políticas mucho más aceptables, ¿verdad? Que las que habían antes. Pero si no los han adiestrado es su responsabilidad leer la política que está disponible en el website de la policía. Porque están en función, están vigentes desde el año 2016. Entonces, si a usted no lo han adiestrado, eso es un grave error de la institución. Pero usted también tiene que leer la política cuando va para una manifestación. Si a usted lo están, como policía, lo están insultando en una manifestación, usted no puede, eso no justifica arresto ni justifica un uso de fuerza. No se puede. Usted tiene que estar adiestrado. Porque además usted en policía no lo puede tomar como algo personal. Vamos a empezar por ahí. Exactamente. Entonces, eso fue lo que pasó en el viejo San Juan. Un muchacho habitante de calle se lleva un puño porque está discutiendo con un policía. Y eso es violencia policial. Eso no es aceptable. Nadie, mucho menos una persona que vive en la calle, que tiene problemas de salud mental, que estas personas tienen aún más protecciones. Y además, en un contexto de manifestación, es insólito. Realmente, que algo así ocurra, un agente de la seguridad pública se deje llevar de esa forma por un impulso tan y tan violento. Me queda un minuto antes de irme a la pausa y quiero dárselo a Yanira porque ya se tiene que retirar. Así que dame tus últimos dos minutitos, Yanira. Y gracias por estar aquí. Y me disculpo, ¿verdad? Porque me tengo que retirar antes y no voy a perder parte de la conversación. Pero es que tenía otros compromisos. Pero yo creo que es importante, bien importante recalcar, ¿verdad? El trabajo que están haciendo algunas organizaciones como Kilómetro Cero y otras organizaciones, ¿verdad? De poder documentar todas estas cosas que pasan. Porque de la misma forma que se crea este mito de que las personas que protestamos en realidad estamos cometiendo delitos, también se crea un mito de que la policía es la víctima. Resulta que la policía llega a estas manifestaciones con mucha más fuerza, ¿verdad? Obviamente es fuerza física porque estamos hablando de personas que están entrenadas para trabajar con esto, para dar golpes, para retener fuerza y para ejercer fuerza. Y además que están armadas, armadas con armas de fuego, con masaje y con otro tipo de instrumentos. Y los manifestantes regularmente no tenemos nada de eso, ¿verdad? Así que hay un desbalance de fuerza muy grande y sin embargo se crea este mito de que en muchas ocasiones la policía es la víctima. Y que eso entonces justifica la reacción por parte de la policía, la reacción violenta para retener la fuerza de la manifestación. Y esto hemos visto, las personas que hemos participado de esto y las personas que lo documentan hemos visto que es totalmente falso. Y los medios de comunicación constantemente están presentando presentando a las personas que protestan como personas que fueron quienes provocaron la reacción por parte de la policía. Por eso es muy importante que tengamos estas discusiones y también que se estén documentando todos estos casos y que la gente siga, ¿verdad? grabando y denunciando cuando ocurren estas cosas. Porque la protección, la protección y constitucional es para quien se manifiesta, ¿verdad? La constitución está ahí para proteger a las personas frente al Estado. No al revés. No al revés. Y no le toca al Estado decir cuándo acaba la protección constitucional como basado en el verano del 2019. Recordarán que a las 11 de la noche los policías decían por los medáfonos esta protesta ya no estaba protegida por la constitución. Lo que es un soberano disparate, ¿verdad? Pero es importante que tengamos en consideración que estas imágenes de estos mitos que se crean de la policía como víctima hay que combatirlos, hay que emitir información realista sobre las cosas que ocurren a nivel de la protesta. Y hay que conversar. Muchas gracias por este tiempo de permitirme estar con ustedes. Muchísimas gracias, Yanira. Espero que la próxima puedan venir aquí porque de esto hay que seguir conversando. Tengo que pausar. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos sabemos de los nuevos requisitos de vacunación contra el COVID para todos los estudiantes. Es por ello que en Nook University retrasamos el comienzo de clases para el lunes 16 de agosto. Ahora tienes tiempo de cumplir con la vacunación y cumplir con tu deseo de ser un profesional en áreas como enfermería, administración de empresas, salud, tecnología, justicia criminal y más. Vacúnate, matrículate ya. Nook University, oriéntate en nook.edu. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swerd Corporation. Se acerca el regreso a clases y en City Office of Plays contamos con una gran variedad de útiles escolares a los mejores precios. Aquí encontrarás ganadoras, lápices, libretas, cuadernos, reglas, tijeras, sacapuntas, loncheras, bultos con ruedas, mochilas y un sinfín de artículos más a los mejores precios. Visite una de nuestras seis tiendas en Manatí, carretera número 2, Plaza Espinosa, carretera número 2, frente a Cilies en Vega Alta, Bayamón Pueblo, Atorley, Avenida Dómenes 371, Río Piedras, Paseo de Diego, Extensión Forest Hills en Bayamón, carretera 167. Te puedes comunicar al 787-786-8233 o en nuestra página de internet cityoffice42 arroba yahoo.com Alianza Solidaria, un programa distinto, diferente, más de 60 organizaciones y miles de lucro comprometidas con el bienestar del ser humano, de nuestras comunidades. Conozca de primera mano las iniciativas y proyectos que llevamos a cabo buscando siempre mejorar la calidad de vida de los nuestros. Participa e intégrate con nosotros. Alianza Solidaria, este y todos los jueves a las 5 de la tarde con su mantenedor Iván Sánchez es por aquí, WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y bueno, seguimos hablando sobre la protesta a los policías y nosotras aquí. Anet, porque te he dejado ahí con la boca cerrada en par de ocasiones para favorecer a Yanira. ¿Viste cómo yo me comporto? Ya estoy cogiendo cosas del gobierno y la policía, pero vamos, espero que no se me pegue mucho. Dale. Es una broma, gente, estoy bromeando. No, no, siguiendo por la línea de lo que estaba comentando Mari Mari, ¿verdad? Yo creo que es bien importante recalcar que la policía, o sea, no es que no esté cuando hay una protesta y una manifestación, yo creo que en todo caso sí está, ¿verdad? Lo que exige la constitución y el derecho a la protesta es que estén precisamente para facilitar qué sucede. Por ejemplo, si hay que cerrar el tránsito una vía para permitir que la manifestación se dé. El caso en Puerto Rico pues lamentablemente lo que estamos viendo y por mucho tiempo es contrario a eso. La policía se prepara no para facilitar necesariamente que el espacio sea uno seguro para los manifestantes, sino como si los manifestantes fueran el enemigo. entonces eso, esto como comentaba Mari, desde desde el, ¿verdad? La indumentaria, las armas, el armamento, la ropa que usan, las posturas que asumen, ¿verdad? La manera en que intervienen con la gente, esta cuestión masiva de 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 motoras, de carros, pues, lo que hace es sí, desincentivar la participación, pero por otro lado también ese asumir una postura de ustedes son el enemigo y nosotros estamos aquí, ¿verdad? Para para intervenir a la menor provocación también eh incentiva por otro lado que otros actores eh intervengan como si tuvieran autoridad para hacerlo. Por ejemplo, en el mismo ejemplo este de del condominio en la playa de los almendros, muchos de nosotros vimos un video del del guardia que es un oficial privado, ¿verdad? Una guardia privada del condominio que se siente en total libertad de agredir a un manifestante, ¿verdad? Esto, ese video es horrible, a mí el corazón por la garganta eh un señor mayor que estaba eh parado sobre una de las verjas eh de cemento, entonces el guardia le mueve los pies, ¿verdad? Y y él cae con el pecho sobre ese muro, o sea, fácilmente pudo haber muerto este manifestante y yo no estoy aquí para hablar necesariamente sobre la legalidad o no, ¿verdad? Del acto de treparse encima de la verja, pero definitivamente el acto del guardia sí fue un acto ilegal que además pudo haber puesto en peligro la vida que puso en peligro la vida de este manifestante pero que además esos actos lo que hacen es provocar ¿verdad? una reacción de aprehensión de miedo en gente que tal vez incluso pensaron ir para la manifestación que sé yo yo en algún momento lo pensé yo tengo niños pequeños y usualmente pues ir a la playa una manifestación con niños es algo que con un tema como ese muchas familias también hubiesen querido ir pero es probable que toda esta presencia policial esto haya provocado que alguna gente se sintiera que no que no era un lugar bueno para ir con su familia y es que eso eso que tú estás diciendo me recuerda lo que yo mencionaba al principio en mi alocución que es ese cambio de cabeza de la policía ¿no? que hace más de 50 años el policía mismo se veía como un como un protector y se comportaba en muchas digo sin llamar a las otras cosas terribles que pasaron pero me refiero que en la vida común no en la protesta pues el policía tenía una imagen distinta de lo que era el ciudadano y el ciudadano de lo que era el policía y había un acercamiento más o menos razonable excepto en lo que fuese esas cosas pero de pronto ya eso se terminó en ninguna cosa que tú tengas que ver en la vida diaria con un policía tú tienes la idea de que el policía va a ser bueno contigo eso es una idea que terminó y el policía también siempre tiene también la aprehensión de que no sabe quién es ese ciudadano ni cómo lo va a trabajar y entonces tal vez por eso es que la conversación es tan importante porque entonces hay que hacer unos cambios de cabeza para todo el mundo porque si no yo no sé dónde vamos a parar tú ibas a decir algo Mari no que exacto pero por ejemplo verdad porque uno vive en un país donde hay tanta criminalidad y todo eso y tú puedes entender a veces verdad que obviamente el trabajo del policía es un trabajo duro duro bien duro inseguro y sin embargo las protestas precisamente son de los espacios más seguros en Puerto Rico con la excepción de la participación de la policía que es lo que como dice Anet verdad que provoca toda esta animosidad son los primeros en meter palo porque qué es lo peor que pasa en una protesta que a lo mejor les tiran con una botella o una cosa no sé yo qué tú nunca ves gente armada en las protestas o sea no son sitios donde donde la policía tiene que ir con esa actitud de como ella dice militar del enemigo y lo vamos a destruir a la menor provocación sobre todo cuando esa fuerza que están mostrando allí debería estar siendo utilizada para lo que tú acabas de hablar de los criminales que están campeando por su respeto en el país y matando tanta gente exacto y la policía se ha ido militarizando verdad con el tiempo cada vez se ve más militarizada cada vez se ve más utilizando verdad toda esa parafernalia que tú no le ves ni los ojos al policía cuando están en una manifestación porque tienen cascos tienen chalecos tienen escudos tienen de todo a veces te dicen no esto no es la fuerza de choque esto no es operaciones tácticas pero son y tú le dices en serio divisiones que son lo mismo la motorizada bueno pues es lo mismo van vestidos iguales así que para el ciudadano para la persona es la misma cosa se han ido militarizando se han ido y sin embargo vemos que por ejemplo el problema de la criminalidad sigue siendo uno de los problemas más grandes de nuestro país o sea que toda esa parafernalia que le han puesto a la policía y toda esa transformación en convertirse verdad como que en los malos de la película eso no ha logrado ningún cambio en el aspecto de inseguridad del país porque no están trabajando en esa área están en las protetas de rincón no y que eso lo que ha provocado verdad es que haya un sentimiento de desconfianza en un cuerpo que que debería de 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 provocar todo lo contrario verdad confianza que la ciudadanía se sienta que puede llamarla que es ese espacio que va a al que se puede acudir para denunciar para para ser protegido para que se conviene se se desarrolle una investigación cuando alguien ha sido lesionado pero sin embargo lo que vemos verdad con este tipo de acciones es que cada vez hay menos confianza en ese cuerpo de seguridad y y por otro lado yo yo creo que o sea la razón de ser de 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 las protestas en Puerto Rico y en cualquier otro país casi siempre tienen que ver con alguna falla en el estado ya sea de reconocimiento de derechos o una falla en términos de acceso a servicios de acceso a a a distintos procesos justos así que la la respuesta del estado en lugar de ser una de uso de la fuerza en contra de los manifestantes debería ser una de escuchar de de sentarse a identificar por qué hay esta denuncia por qué hay esta protesta de dónde surge esta inconformidad cómo podemos atenderla así que en un sistema democrático las vías deberían estar abiertas para un constante diálogo y la policía debería desde mi perspectiva estar entrenada precisamente para eso en todo caso que haya una protesta debería haber un espacio que la misma policía en lugar de convertirse en ese cuerpo represivo se convierta en ese cuerpo que abre canales de comunicación que protege el espacio de la protesta que después de todo son puertorriqueños como todos los demás y también les afecta a su vida diaria las razones por las cuales se está protestando allí exacto yo pienso que en muchas ocasiones tanto hablamos de países dictatoriales y la verdad es que no estamos muy lejos de eso que tanto se critica de otros espacios del autoritarismo porque con este supuesto velo de democracia igual se violentan derechos incluso de una manera más soslayada porque tenemos un estado de derecho pero al final de cuentas estamos hablando de lo mismo yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso a mí eso siempre me intriga mucho espérate si te intriga espérate un momentito ahí porque tengo que ir a la pausa y me lo cuentas cuando regresemos no se vaya nadie no se retire en breve regresamos con más de delvis grisel y compañía acompáñame a investigar todo lo que nos importa lo que nos preocupa y lo que queremos como puertorriqueños con una perspectiva distinta y honesta desde el punto de vista de una mujer del mundo de las comunicaciones y el periodismo si quieres enterarte primero sintoniza de lunes a viernes a la una de la tarde en blanco y negro con Sandra te espero en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto el show de la mañana con Guillermo Río Sánchez la mejor manera de comenzar tu día música, noticias, deportes farándula, tránsito y más de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana el show de la mañana un programa variado y ameno con la animación del igualable Guillermo Río Sánchez por WIAC 740 tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740 Sin Tapujos con la mejor manera de llevar la noticia por esta tu emisora WIAC 740 y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía bueno Mari Mari yo te dejé ahí así ups espera un momento te dejé con la intriga te dejé con la intriga te dejé con la intriga y me quedé intrigada yo siempre me intriga mucho de esas personas que conocemos que dicen que quieren ser parte de Estados Unidos ¿verdad? quieren ser un estado más de Estados Unidos que es un país con unas bases democráticas bien ¿verdad? de libertad de profundas entonces critican a otros gobiernos que supuestamente son los gobiernos dictatoriales ¿verdad? pero en el día a día tú los ves que son los primeros comentando cuando la policía les cae arriba manifestantes no debían darle más duro no caiganle arriba entonces ¿cuáles son los valores democráticos que realmente esas personas están a los que están aspirando realmente quieren aspirar a un sistema que ¿verdad? que protege particularmente la libertad de expresión y otras libertades civiles o ¿cuál es la longaniza que tienen en la mente? porque a la hora de la verdad no son personas que protejan esos derechos que son fundamentales a las democracias y por eso es que yo decía también que en medio de todas estas cosas que ocurren se desvirtúa muchas veces o sea nos andamos por las ramas nos vamos por otros por otros canales que no deberíamos ir cuando tenemos que estar concentrados en por qué protestamos ¿cuáles son los beneficios que vamos a tener si logramos hacer esa transformación ese cambio y que ahí es donde nos debemos mantener y donde nos debemos educar cuando tú haces una protesta por algo y tú eres un ciudadano o una ciudadana que estás que quieres respaldar esa protesta no puede ser porque sí o porque no tienes que estar educado y educada eso es lo que decía también yo al principio del asunto de la democracia o sea una democracia no es democracia si el ciudadano no está educado y participa porque es quien vive el país nosotros somos los que vivimos este país y estamos viendo al país nos lo arrancan de las manos y cómo nos vamos a quedar con los brazos cruzados y muchas veces la fuerza policial también se usa para desplazar la atención de esos reclamos porque entonces la protesta termina convirtiéndose en un problema de violencia policial de enfrentamiento entre manifestantes y policías y ahí se va toda la atención y los reclamos quedan desplazados así que a veces también se utiliza como una táctica del gobierno que yo no sé cómo le beneficia ser violento contra manifestantes pacíficos muchas veces me lo pregunto yo digo pero por qué hacen eso si lo que están haciendo es creando más indignación entre la gente y en lugar de en ese momento escuchar la protesta un buen gobierno tiene que escuchar la protesta y como diríamos un buen puertorriqueño ponerse para su número ah pues espera aquí hay violación de ley ah no pues esto hay que corregirlo ah bueno esta protesta es una protesta razonable vamos a escucharlo ah vamos a transformar vamos a como tú decías ahorita vamos a abrir un diálogo vamos a reunirnos con ellos y vamos a decir ok pues sí vamos a transformar eso es lo que sería un gran gobierno por el bien común de la gente la gente cuando usted cree que la gente quiere ir a protestar y a estar semanas y semanas en una playa allí dejando su vida no señor lo está haciendo porque es algo urgente porque es algo que realmente le preocupa pues por lo tanto todo el mundo tiene que ir en acorde sobre todo si eres tú por el que se ha votado y te corresponde hacer lo que lo que viene lo que viene en ley yo diría que en muchas ocasiones es casi que la última herramienta que tenemos o sea yo yo creo que es importante saber y recordar y darnos cuenta que en Puerto Rico la protesta es bastante o sea es algo que tenemos en las venas en Puerto Rico se protesta estamos sí estamos escuchando ahora de la protesta aunque Betán se decía lo contrario en la playa los almendros pero ahora mismo hay protestas en distintos puntos de la isla por distintas razones esto o sea que que no es una cosa que nos sea ajena las comunidades se agrupan se reúnen discuten sus problemas y buscan alternativas cuando salen a la calle a protestar es porque en muchas ocasiones lo han agotado todo sin ninguna respuesta efectiva de parte del estado de las agencias que se supone que atiendan los problemas tomemos el ejemplo de las comunidades del sur en relación a las cenizas acumuladas por la quema de carbón y todos los daños que ha habido a la salud de esas comunidades en Guayama en Salinas en Peñuelas y cenizas en otros pueblos porque esas cenizas han sido esparcidas por distintos pueblos a veces sabiéndolo y a veces sin que usted lo sepa las tiene al lado o enterradas en el patio de su casa así que así que o sea razones para protestar en un país donde pues se le ha impuesto una junta de control fiscal se le ha limitado cada vez los beneficios se ha tirado a la calle a los empleados públicos o sea se acabó con un sistema de salud que era modelo en todo este hemisferio o sea razones como digo razones para protestar a usted y a mí a nosotras nos sobran en este país donde no se nos escucha así que esto yo yo quería dejar eso porque a veces pensamos que los que protestan son así dos o tres y no en este país protestamos y somos muchos esto los que protestamos creo que tal vez deberíamos salir más a la calle pero pero sí hay razones para hacerlo y es nuestro derecho hacerlo esto y como hemos dicho aquí a la sociedad la policía de Puerto Rico se supone que esté para velar que podamos ejercer ese derecho no para limitar aquí a nosotros nos gobierna una gente que nadie eligió que nadie invitó para acá y esos son los que deciden cuánto dinero nosotros le vamos a dedicar a la salud a la educación cuántas escuelas vamos a cerrar cuántas escuelas van a permanecer abiertas o sea cosas básicas de nuestro día a día de nuestra vida como país las decide una gente por allá que nadie participó de su selección eso nada más es tan o sea nosotros estamos así hace ya cuántos años cuatro años eso nada más es motivo verdad aquí debía haber todavía más más protestas ha habido muchas pero o sea eso nada más es motivo de de alta indignación claro por supuesto claro porque no hay interlocutor real tú no tienes con quién sentarte a negociar cuando la junta por ejemplo en este caso es muy particular nuestro la junta de control fiscal decide o sea decide por encima del gobierno por encima de la legislatura entonces pues pues definitivamente tenemos razones para protestar y si no decide la juez Swain que entonces es otra que aquí tampoco nadie sabe quién es esa señora la escogieron por allá un gobierno que no es el nuestro este y qué sabe ella de cómo nosotros los puertorriqueños vivimos o queremos vivir o o o siquiera es le importa no no lo sé realmente ni tendría que importarle porque ella protege los intereses del gobierno federal que no es el nuestro así de sencillo y que nada tiene que ver con nosotros esa es la realidad bueno resumiendo que sacamos que sacamos que sacamos de esta conversación en términos de lo que de lo que podemos hacer de lo que podemos avanzar que cosas que detallitos podemos hacer con la policía y con los manifestantes por lo menos de parte nuestra de kilómetro cero quiero pero kilómetro cero es un éxito y han hecho mucho y han tenido éxito en los tribunales con muchas cosas quisiera recordarle o decirle a las personas radioescuchas que si usted ha sido intervenido por un policía de forma violenta de forma discriminatoria o excesiva sea en una protesta o en una intervención regular puede comunicarse con nosotros nosotros recogemos hacemos una entrevista a las personas que pasan por esas experiencias y de esas entrevistas recogemos datos hacemos análisis de datos y también escogemos causas de abogacía pública además de que es una herramienta de rendición de cuentas y una herramienta para visibilizar la violencia de estado en Puerto Rico y erradicarla eso es en evidencialaviolencia.org o pueden comunicarse con nosotros a las redes sociales kilómetroceropr en todas las redes sociales o a info arroba kilómetrocero cero de número punto org y coordinamos una entrevista con usted en el caso de Anet hemos trabajado y con Yanira también muchas veces espero que lo repitamos este año todos los años enviamos un informe sobre la situación de la libertad de expresión en Puerto Rico al relator de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de lo cual Anet puede hablar un poco más porque ella es la que nos ha ido introduciendo como quien dice a esa área de denuncia internacional y lo propio hacemos también con otras organizaciones somos miembros de la red global contra la violencia policial una organización que reúne a grupos de Latinoamérica España Estados Unidos y Puerto Rico así que tenemos esos diferentes ámbitos de incidencia pero aquí pues siempre dándole apoyo a los que protestan a los observadores de Brigada Legal Solidaria a ACLU y nuestro rol es la documentación y que la gente sepa que protestar es un derecho exactamente es un derecho universal y es un derecho fundamental quería comentar verdad como dije anteriormente desde la clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana donde trabajo realizamos investigaciones y denuncias ante foros internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en relación precisamente a la violencia estatal no solamente la policía sino la violencia estatal en general y yo puedo dar fe de que el problema del autoritarismo policial fíjense que no tiene que ver con el sistema democrático o de otro tipo esto es un problema endémico en muchos países ocurre en Nicaragua ocurre en Chile ocurre en México ocurre en Estados Unidos y definitivamente ocurre aquí así que tenemos que estar alertas tenemos que educarnos y tiene que haber esa conciencia ciudadana de que nosotros somos los que tenemos el poder si estamos dispuestos a ejercerlo eso es lo que es importante la historia de la humanidad dice que a la gente se le hace demasiado fácil seguir a los autócratas como el flautista de Amelín como las ratas al flautista de Amelín y es tiempo de acabar con eso gente y la única forma que se acaba eso es que usted como ciudadano o ciudadana de este país tenga conciencia que eso está en las manos de usted en lo como usted actúa cada día para la defensa de esos derechos y que protestar es uno de esos derechos pero que tenemos que estar bien educados para poder ejercerla cada vez de forma más adecuada bueno se me ha terminado el tiempo a ustedes ya yo las voy a restar ahora mismo y les voy a decir que tienen que regresar en otro momento porque se nos han quedado muchísimas cosas por conversar pero muchísimas gracias por estar aquí y a ustedes amigos muchísimas gracias por escucharnos que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz doble y hace 740 no se solidariza necesariamente con las expresiones no se solidariza no se solidariza